Seguirle donde lo dejamos Vamos a darle Uy Uy Creo que voy a encontrar con No sé si con El Capitán o con... Ah, es cierto En el discurso Nos lo arrebataron en la víspera De nuestra gran victoria El Capitán Jiménez fue asesinado Masacrado Su vida le fue arrancada Su sangre incluso ahora Cubre la tienda donde trabajó Hora tras hora Atendiendo a nuestros enfermos A nuestros heridos A nuestros damnificados La gran tragedia No es que un gran hombre perdiera su vida Innecesariamente Aunque lo lamento Profundamente La gran tragedia Es que no podrá ser reemplazado El Dr. Jiménez Era el único doctor Entrenado en nuestras filas Tal vez En todo el mundo Mis ojos se han abierto Ahora puedo ver Siempre dicen la frase de la mía He llenado el arca Libros, gérmenes y discos Diarios médicos Diarios médicos Libros médicos Y enciclopedias Los tenemos en abundancia Pero ahora Cuando esta terrible guerra termine ¿Quién nos enseñará a usarnos? Los diarios pueden reemplazarse Los libros y las enciclopedias Pueden reemplazarse Pero el Dr. Jiménez Nuestro único doctor No puede ser reemplazado Iré a lamentarme Te sugiero que hagan lo mismo Pueden retirarse Ok La muerte se me va a trabar Ok Si está funcionando Ah ¿Qué tal vez podría ser? ¿Qué es eso? Es un sedante que te ayudará a mantenerlo quieto lo suficiente para traerlo. Estoy muy cerca, Deacon. Esta vez podría ser. Sí, señora. Deacon, cambio. Hola, estaba en camino para buscar de un Newt. Genial. Hay uno en específico que necesito, ¿está bien? Espera un segundo, ¿un Newt en específico? Al sur de aquí, justo al lado de la carretera, hay una cabaña de un antiguo balneario. Ahora alberga una colonia entera de niños infectados. De Newts. Bueno. Háblame por el radio cuando llegues. Ahora afuera. Una colonia de Newts. Por Dios, debo ver eso. Repórtate, señor. Hola, capitán. Estoy en una incursión para la Teniente Whitaker. Estoy ocupado. Entendido. Repórtate conmigo cuando termines. Estamos listos para probar el arma de Weaver. Sobre y fuera. ¡Mierda! Bueno, es hora de que Sara derrote a Weaver en la competencia. ¿Qué? ¿Qué? Estoy aquí. Bien. Busca a una chica joven que lleva una camiseta roja. Una de esas camisetas infantiles que tiene alguna frase o algo. Me sorprende que el coronel aún no haya quemado este lugar. Le dije a Mac que este lugar estaba fuera de nuestras manos. He estado haciendo pruebas de sangre en varios de los jóvenes. Los necesito para este suero. Bueno. ¿Cómo se supone que conseguiré a la que quiere sin matar al resto? Mira, no sé. Solo... Haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Necesito a la niña con la camiseta roja. Camiseta roja. Camiseta roja. Camiseta roja. ¡Chara! No lo sabe más nadie. Camiseta roja. Camiseta roja. Camiseta roja. ¡Nada! ¡Nada! Y no traigo Tampoco es... 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 Tampoco es ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo ¡Vámonos! No sé por qué extrañamente está en específico, pero bueno ¿Yo qué voy a dar? ¿Me llevarán ahí de una? Espero. Ah, mire, se lleva el ron luego, tío. Ah, mierda. ¿O no? ¡Demonio! Hola, Capitán. Se vino en mi moto. Me temo que el coronel... ...que el coronel... No permite mascotas en la isla. La teniente necesitaba un sujeto de pruebas vivo. Ustedes dos parecen llevarse bien. Tú y la teniente Whitaker. Yo solo hago mi trabajo, señor. Que sea profesional, cabo. El coronel no permite que los hombres enlistados y los oficiales fraternicen. No, no, no. No puedo hacerlo, señor. Así es. Muévete. Sí, señor. Ah, ok. Literalmente ya lo dio, ¿no? Sí. No sé por qué hora me lo ocultan. Uff. ¿Qué te digo? ¡Ayúdame! ¡Con fuerza! Hasta aquí llegó tu recompensa, ¿no? Pues, ¿qué esperaba? Su cuerpo está bastante afectado. No pude conseguir la dosis correcta. Toma, esperas, es en esto. ¿Tú? Pues, aquí vamos. Todo por lo que he estado trabajando. ¿Cuánto falta? Solo unos segundos. ¡Súdeme! 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 ¿Qué? Oye, no sé qué pusiste en eso. Esa mierda actuó rápido. ¡Maldito, Otea! Que se mueva, que se mueva, que se mueva. Nada podrá regresarlos a la normalidad. No puedes. Sobreponte. Intenta de nuevo. ¿No viste lo que acaba de pasar? Cada célula del cuerpo de esa niña explotó. Por eso no puedes rendirte. ¿Qué? Que la llamaste niña. ¿Sabes cuántas cosas de estas he matado? Y nunca se me había ocurrido ese detalle que tuvo familia. Conocí a una chica, hablaba de los freakers como tú y los llamaba gente enferma. Pensé que era algo loco, pero los miraba igual que tú lo haces. ¿Piensas que estoy loca? No, no. Creo que eres la persona más cuerda que he visto en dos años. Todavía recuerdo la noche en que te perdí, pero caigo en cuenta de que no fue la noche en que te dejé en el helicóptero. Fue la siguiente. Luzer y yo fuimos al campamento de refugiados en donde se suponía que estarías. Y había freakers por todos lados, los helicópteros incendiaron y había personas gritando. Así que peleamos y ganamos. ¿Y qué conseguimos? Cuerpos. Cuerpos en todas partes. Yo revisé cada cuerpo, cada cara. Debe haber miles de ellos, tal vez más. Revisé cada uno de ellos. Esa fue la noche en que te perdí. Y Busser... Busser estuvo intentando calmarme por estos dos años, pero a mí me importaba una mierda todo eso. Y luego vi ese helicóptero de enero volando en el cielo y entonces tuve este sentimiento Y pensé ¡ ¡A la mierda! ¡ ¡A la mierda! Porque si está viva, la encontraré y nos iremos lejos y nunca miraremos atrás. No quiero ser parte de la milicia. No quiero pelear en una guerra. Y no quiero vivir en un puto campamento. Entonces ¿por qué sigues aquí? Estoy aquí por ti. Por todo esto veo lo duro que trabajas, veo lo dedicada que eres. Las personas allá afuera solo intentan sobrevivir. Y tú intentas salvar el mundo. Sí, pues. No soy muy buena en mi trabajo. Pues sobreponte. Inténtalo de nuevo. Y nunca dejes de hacerlo. Iremos a Cloverdale. Hay un mejor equipo. Buscaremos más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Claro que lo haría. Y lo haré porque tú confías en esto. No te rindas. Iremos hacia el norte. Si iremos hacia el norte, les diremos que vamos por provisiones. Sí, pero no volveremos. No, nos vamos a fugar. Sabes que si nos atrapan, moriremos colgados. Que así sea. No, nos vamos a ir. Dick, el coronel quiere verte. Allí está, Dick. En Paca lo necesario volveré. Gracias. Sí, señora. Cabo St. John. Coronel, señor. Ven conmigo. ¿Estamos listos? Coronel, señor. Sí, señor. Está cargada y lista. La moto está lista, señor. No estoy seguro de entender. El arma del teniente Weaver está terminada. ¿Listos para probarla? Claro que sí. ¿Listos para quemar a la horda? ¿Pasa algo, cabo? No, 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 no. Sí, claro. Considere lo hecho. De acuerdo. Así se habla. Ok. Caballeros, este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver, conmigo. Sí, señor. Ok. Ok. Muy bien, creo que debemos... No, así que pensé en ir allá, llamar su atención, matar a unos cuantos y luego voy a escapar y encontraré una forma de retrasarlos, tal vez unas trampas. Después los hago estallar. Mire, si los dos corremos va a ser un caos, solo atraeremos a la horda hacia nosotros. No, usted quédese aquí y no deje de mirarme. Si no funciona, vaya hacia allá y ayúdeme a salir. ¿Se le ocurre algo mejor? No, nada. Tengo más monotops y municiones en mis alforjas. Bien, bien. Eso será muy útil. ¿Qué tenemos aquí? Repíteme tu plan. Como dije, encontrar una forma de retrasarlos. A los hijos de perra les gusta agruparse, trepando unos sobre otros. Si puedo encontrar un espacio angosto entre camiones, edificios o lo que sea, les tomará tiempo pasar por ahí. Y en cuanto consiga algo de distancia... Los harás estallar a todos. Exacto. Si todo va de acuerdo al plan, ya no habrá más horda. Ese es tu plan. Ah, ese es mi plan. Buena suerte, señor. Ah, la suerte no tiene que ver con esto. Dice que el agua lo retrasará ligeramente. Bien, voy hacia allá. Te veo. Avísame si necesitas ayuda. Pfff, me he enterado. Vamos a ir para encontrar por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Lo metatito! Y ya está. 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 No se la bomba ramota es buena. Es que no tanto. Debería... regular. No hay nada. ¿Cómo se entra aquí? No lo sé. No hay nada. No hay nada. No se puede. Creo que le hace falta cadencia, ¿no? No hay nada. Hay bastante cadencia. Vamos a ver qué vamos a ver aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Casi me la gané. No hay nada. Lo logramos. Tú lo lograste. Weber lo hizo. Jamás había visto algo así. ¿Cómo te anticipaste a ellos? Ha tenido una horda casi pegada a usted. Realmente hace que la adrenalina fluya. Quizá el coronel esté bien. Quizá podamos ganar esta guerra. Quizá... ¡Hey! ¿Cómo te fue? Lo siento, teniente. Ay, mierda. No funcionó. Lo siento, teniente. Ya no tiene trabajo. Claro que funcionó. ¿Sí? Debiste estar ahí, amigo. Los destrozamos. ¡Ay, mierda! Celebremos esta noche. En el comedor. De acuerdo. Parece que alguien obtendrá un ascenso. ¿Ey, amigo, vienes? Ah, ¿sabes qué? Creo que los voy a alcanzar. Tengo que hacer una cosa primero. Bien, ocúpate de eso. Es lo último. Por favor, no rompan nada. Algunas de estas cosas son... ...irreemplazables. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la teniente? Cabo St. John. Lo siento, señor. Está bien, hijo. Todo el personal esencial de investigación fue trasladado. ¿Trasladado? ¿A dónde? ¿Por qué tengo que entregar estos suministros que ella pidió? Entiendo. Hubo... Hubo... Ven conmigo. Por favor. Lo siento, órdenes del coronel. Matt, no puedes hacer esto. No me puedes tener aquí encerrada. Descansa el capitán. El señor le dijo a Noé. Entra en el arca con toda tu familia. Porque tú eres... ...el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Matt, ¿de qué estás hablando? Lo siento, teniente. ¡No puedes! ¡Coronel, espera! Oye. Está bien. Está bien. Señora, tengo... ...los suministros que solicitó. Vamos. Sígueme. Tengo un nuevo proyecto. Desarrollo un veneno. Escucha. Cuando lo tomes, tiene que ser con cuidado. Si no, podría matarte. Entendido. Gracias. Sí, señora. No me digas que voy a matar a todo este momento. Suena que sí. Escupeta automática. Capitán Kauri, cambio. Aquí estoy, Capitán. El coronel pidió verte. Lo encontrarás en su habitación dentro del arca. ¿Su habitación? Si entras por el campamento principal, hay un pasaje a la izquierda pasando la primera zona de almacenamiento. Bien. ¿Tiene idea de qué quiere? Algo sobre la lista de deberes. No lo hagas esperar, Cabo. No, señor. Tu nombre salió a flote. Oye, Weaver. Ah, Cabo Saint John. Entra, amigo. Conoce mi hogar. Dulce hogar. Sí, me encanta como lo decoraste. Ah, yo... ¿Qué te parece? ¿Qué habrían hecho conmigo si hubiera fracasado? Oh, una cueva fría. Justo allá. Sí. Eso escuché. ¿Sabes? Ella no se lo tomó mejor que yo. No, no lo hizo. ¿Necesitas algo más? No, estoy bien. Espera, ¿sabes qué? Si hay algo que me puedes conseguir. ¿Oyes eso? ¿O el qué? Así es. Nada. Tampoco es que el coronel sea muy bueno con las canciones. Es Menonita o algo así. No, es la danza. Espera, ¿qué? ¿Está bailando? Los Menonitas aman la música, aunque tienen un problema en bailar. Olvídate. Ni loco. Sí, amigo. Necesito un reproductor de MP3. Audífonos, lo que sea. Sonidos. ¿Es una broma? ¿Crees que bromeó? De acuerdo. Gracias. Oye, Sara, ¿estás ahí? Responde. Cabo Saint John, no toleraré su insubordinación. Soldado, intento trabajar. Váyase. Lo siento, señora, órdenes del coronel. Tengo que vigilarla en todo momento. Teniente. Charlie. Ah, señor, estaba... ¿Sabes? Cuando yo era joven, solíamos explorar cuevas como esta, en busca de petroglifos, tallas de los modok u otras tribus de hace miles de años. ¿Sabes? Nunca vivieron en estas cuevas los paganos, en el frío y la oscuridad. Pero míranos. Mira lo bajo que hemos caído. ¿Cómo, coronel? El soldado que solía estar asignado a los tenientes Whitaker y Weaver, al que reemplazaste, se fugó. Entró a mi habitación y se llevó mi copia de la Santa Biblia. La quiero de vuelta. Sí, señor. Marqué su última ubicación conocida en tu mapa. Retírate, Gabo. No me manches, estoy todavía no haciendo rapido. Por rapido, por favor. Oye, Sara, ¿estás ahí? Responde. Cabo Saint John, no toleraré su insubordinación. Soldado, intento trabajar. ¡Váyase! Lo siento, señora, órdenes del coronel. Tengo que vigilarle todo momento. Teniente, lo siento. Solo estoy reportándome. Tengo una pregunta sobre su hoja de requisición. Sí, Cabo. Dice que necesita que recolecte cicuta de agua. Crece a la orilla de los pantanos. Revise el borde norte de Clamath Marsh. Debería encontrarlo ahí. Clamath Marsh, entendido. Cabo, recuerde que es altamente venenosa. Es la planta más tóxica que crece en América del Norte. Oh, bien. Tendré cuidado. El último informe menciona cuervos infectados en el área. Tal vez quiera llevar algo para quemar sus nidos. Quemar sus nidos, lo tengo. Una cosa más. Sobre el otro proyecto en el que estoy trabajando, tendré más información al respecto pronto. Gracias, Cabo. Teniente Whitaker, fuera. Sí, me harás cuatrillonario, ¿verdad? Necesitaremos munición para escopeta. Necesitaremos lo top para quemar sus nidos. ¡Oh, qué gran derrochador! ¡Oh, qué gran derrochador! Sí, de acuerdo. Mejor voy para acá, directo. Más sencillo, más fácil. ¿Estás ahí? Weaver, sí, aunque apenas te escucho. Te estás cortando. Esta maldita cueva, amigo. Me sorprende que haya algo de señal. Oye, sé dónde puedes encontrar un reproductor MP3. Bien, sí, genial. ¿Dónde? Estaba en un campamento de la Universidad Comunitaria cuando lo invadieron. ¿Universidad Comunitaria, la que está al este por la carretera 97? Sí, justo esa. Hogar de los Ornitorrincos Luchadores o algo así. Sí, en fin. Cuando me largué, dejé todo ahí, incluyendo mi música. ¡Mierda! Tengo que irme. Contáctame cuando estés ahí. Weaver, fuera. Ah, claro, Weaver, lo que tú digas. Y aquí hay más. Masicuta, masicuta, necesito masicuta. Bien, solo un poco más. Ah, debo encontrar más. Ah, con eso debe bastar. Coronel, encontré a la Sargento Foster. Ya va en camino. Excelente trabajo, Cabo. Gracias, señor. Yo me comunicaré más tarde para saber cómo está St. John, fuera. Coronel, señor, me reporto. Sí. Cabo St. John, señor. Yo quería saber cómo está la Sargento Foster. ¿Foster? Sí, sí, ella estará bien. Gracias, Cabo. Su reporte incluía grandes halagos sobre sus acciones y valentía. Usted será... ...condecorado. Ah, bueno, gracias, señor. Ella es una luchadora. Todos somos luchadores, ¿no cree? Sí, señor. St. John, fuera. Bueno. No. 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 O'Brien. O'Brien. Responde, O'Brien. Sé que estás en este canal. Errante. No pensé saber de ti de nuevo. El radio ha estado muerto. Sí, lo apagué. Mira, necesito tu ayuda. Te escucho. Mi esposa. La mujer a la que me ayudaste a buscar. La recuerdo. Bueno, la encontré... ...esta vida. Eso es. River. Aquí estoy. St. John, muy bien. Oye, oye, yo estaba alojado en una tienda. Estaba justo en el centro del campamento. Bien. ¿Por qué no me dices algo más? Aquí todo se ve igual. Es bien, espera, espera. Sí, 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 sí. Estaba cerca de una hasta, una grande. Sí, con la bandera de Estados Unidos. Ay, qué patriótico. Está bien. Voy a ver St. John fuera. Mierda. Una horda. Claro. ¿Cómo demonios voy a pasar por ahí? Debe estar en el campo de fútbol. Aquí están. Debe ser aquí. ¿Cuál horda? ¿De qué hablas? Horda. ¿APE? Ben, n... ¿Aquí? Aquí está. Espero que valga la pena todo este lío, Weaver. Está hablando con uno, ¿no? No sé si está, ¿por qué ya no? Esto ya lo tengo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Realmente, ¿qué es esto? Realmente, ¿qué es esto? Realmente. Eso es asombroso, las probabilidades de que sobreviviera No, espera, no tengo tiempo, escucha, la encontré, está viva Pero está siendo retenida por la milicia, por los hombres de los que me hablaste Lo siento Bien, mira, no necesito de tu maldita empatía, necesito tu ayuda Ella está retenida en un lugar, no puedo acercarme Necesito que me ayudes a sacarla Sabes que no puedo hacer eso Espera un segundo Bien, pero hay algo que debes hacer por nosotros primero Dímelo, haré lo que sea Mantén tu radio encendido, estaré en contacto Bien, O'Brien O'Brien, maldición O'Brien, bien, ¿dónde diablos estabas? Te veo en las coordenadas que acabo de transmitir O'Brien, O'Brien, oh rayos, maldita sea Merodeadores, bien, sí Me estaban esperando ¿Estamos en John? Habla el coronel Camp Repórtate Sí, señor Camp, bien, sí Descubrimos a otro traidor entre nosotros Bien, soldados mayores, también, ¿dónde vas a estar? ¡Ah! 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 ¿Dónde demonios estás, Meyers? ¡Ah! 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 Anarquistas, bien, debo tener cuidado, debo tener cuidado Puede ser un anón ¡Suscríbete! 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 ¡No se increíble! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La mente! ¡Habllo! ¡Lacos ya! No, 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 no. No, 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 no. No se ve tan mal. ¿Y ahora qué quieres de mí, O'Brien? Me alegra que tu esposa esté viva. Ok, ¿qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los freakers, se están montando. Algunos más rápido que otros. Ajá. A uno le pusimos un localizador para monitorearlo, detenerlo periódicamente, extraerle muestras de sangre y ver el avance del virus. Ok, ¿y por qué me necesitas? Él deambuló hacia el territorio del ejército. Ah, sí. No podemos acercarnos. No es zona de vuelo, ahí lanza cohetes. Exacto. ¿Qué es esto? Cuando lo encuentres, necesito que hagas algo por mí. Con esto puedes hacerle una biopsia de campo. Necesitamos muestras de sangre y de tejido. ¿Puedes hacerlo? Sí, me las arreglaré. Por cierto, lindo uniforme, Cabo. ¿Te queda bien? Qué jodete. No, 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 no. ¿Y qué más? ¿Puedes decirme del fricker que rastreas? No tenemos todas las respuestas. Solo sabemos que los infectados se están mutando. Hablamos de un salto de millones de años en la evolución. Creemos que se comunican entre ellos mediante feromones, al igual que las hormigas, las abejas y otras... Bueno, para mí, eso suena como un montón de tonterías. Cree lo que quieras. Cuando veas a nuestro sujeto de pruebas, cambiarás de parecer. Muy interesante, de hecho. O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Ustedes ya están listos? Sí, estamos a la espera. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Mierda de freakers. Mierda en todas partes. Oye, Brian, ¿tienes idea de qué se llevó tus hombres? ¿Me dirijo hacia una horda? Ni idea. Nunca supimos de ellos de nuevo. Recuerda, si los encuentras, aquí hay gente que estará agradecida. ¿Agradecidas, agradecidas? Sí, eso cambia todo. Sí, entiendo. Bien. Me encargaré de eso. Adiós. O'Brien, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres perdiste? Cuatro. Cuatro hombres. Un investigador y tres soldados. Sí, lo sabrán. ¿Qué estoy haciendo aquí? El investigador, Coop, es un amigo cercano. Si tú haces esto, yo haré todo lo posible para ayudarte a rescatar a tu esposa. O'Brien, dime más de tus tonterías mientras yo arrastreo a tu fricker mascota. Háblame sobre el virus y me refiero a algo que no sepa. Para quienes se expusieron, la posibilidad de padecer la infección viral es casi del 100%. En las primeras semanas, casi todos los menores de 12 años habían muerto. Está relacionado con cómo la pubertad o la falta de ella afecta la respuesta inmune del cuerpo. Casi todos los mayores de 60 años también murieron. Sus cuerpos no pudieron lidiar con la veloz mutación genética a nivel celular. Todos los demás que se expusieron se transformaron por la mutación de los genes. La cuestión es que el virus está mutando a un ritmo exponencial. Ya sé, no dejas de decir eso. ¿Qué significa? Significa que el sujeto infectado, como el fricker que estás rastreando, es muy distinto a los que has visto. Hemos rastreado e identificado más de 12 mutaciones. ¿12? Sí, y ese es solo el comienzo. ¿No creerías algunas de las cosas que hemos visto? Sí, bueno, probablemente sí. Saint John fuera. ¿Cómo demonios voy a llegar hasta él? ¿Cómo demonios voy a llegar hasta él? ¿Cómo demonios voy a llegar hasta él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!